También te invito a que te suscribas a nuestro taller de modelado de impresión 3D donde podrás diseñar tu propia figura en tres dimensiones y también podrás imprimirla en nuestra 3D printer Luzbot que tenemos en nuestro local. Suscríbete en los links que están abajo y síguenos en las redes sociales. ¡Gracias!